Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por Robert Lewandowski. El FC Barcelona anunciaba ayer el fichaje de Robert Lewandowski como sabemos. Una operación que todos los medios cifraban en 45 millones de euros fijos más otros 5 millones de euros en variables. Según cuenta el país, dichas variables son fáciles de cumplir porque es que los catalanes jueguen Liga de Campeones en las siguientes temporadas. Pero este medio dice que hay más. Una petición de los culés al Bayern Múnich. El FC insistió en que llegará a 60 millones si antes el Bayern anuncia públicamente que vende por 50 para aliviar el impacto mediático. De manera que el montante total del traspaso sería de esos 60 millones de euros. Por tanto, esto es lo que dice la noticia. Vamos ahora a ver en este caso qué es lo que ha dicho Ronald Araujo sobre este flamante fichaje del polaco ex del Bayern de Múnich. El FC Barcelona ha elevado su nivel competitivo con los fichajes, al menos a priori. La llegada de Christensen, Kessier o Rafinha, entre otros, han tenido el colofón de la de Robert Lewandowski. Aún no se ha podido incorporar junto a sus compañeros el delantero polaco, pero ya es la comidilla del vestuario. Y es que en la plantilla alucinan con su fichaje. Conocemos su calidad. Es algo tremendo que esté con nosotros. También llegaron Rafinha, Christensen y Kessier. Es importante que lleguen buenos jugadores para seguir creciendo como equipo, explicó a los medios en Miami. El zaguero no teme la competencia que pueda tener. Más aún si llega George Koundé acá en Barça. ¿Saben lo que puedo aportar? Mis características. Yo lo que quiero es que tengamos el mejor equipo posible, admitió. Koundé es un gran jugador. Que los mejores estén en el Barça es bueno para el grupo. Dijo un Koundé que también fue preguntado por Piqué. Es un capitán y un referente. Estamos creciendo desde la llegada de Xavi. Tal vez habíamos perdido algo, nuestro estilo y ahora se recuperará. Es importante hacer una buena pretemporada a nivel táctico y físico. Creo que va a ser una temporada muy linda, sentenció Araujo. Por tanto, esto es lo que dice Araujo. Es tremendo que tengamos a Lewandowski en Can Barça. Ya para acabar, vamos a hablar del que podría ser el próximo fichaje en el FC Barcelona. Tras cerrar la llegada de Robert Lewandowski, Rafinha, Andrea Christensen o Franck Essier, el FC Barcelona está a un solo paso de cerrar el fichaje de César Aspilicueta. El acuerdo entre el club Laugrana y el jugador es total. Según informan en Gol, el fichaje de César Aspilicueta por el FC Barcelona es inminente y podría hacerse oficial en los próximos días. El acuerdo entre el club Laugrana y el jugador del Chelsea es total y tan solo falta cerrar los flecos en las negociaciones entre clubes. Sin embargo, tal y como informamos en fichaje.net, la delicada situación económica del FC Barcelona tendría en jaque a la directiva culé para que algunos jugadores sean inscritos y algunos otros puedan llegar al Can Barça. El FC Barcelona debe vender a un jugador franquicia. Todas las miradas, como es lógico, apuntan a Frenkie de Jong, quien podría recalar en las filas del Manchester United. ¡Gracias!